En el día de la prensa se le informó a los estudiantes el objetivo de la distribución del Meridiano de Córdoba, donde tenemos toda la información en una separata juvenil que viene influida hoy con todo lo que nos destaca, hacia donde nos proyectamos y la parte que tiene que ver con lo artístico, con lo académico y con lo literario de nuestra institución. Es necesario que nos involucremos directamente en el proceso lector y este día de la prensa va a ser muy favorable para todos los aspectos que tienen que ver con el proyecto de lectoescritura para la incentivación de toda la parte del hábito lector y cómo nos proyectamos desde maternal hasta 11 en las habilidades comunicativas. Pues las actividades que se han estado realizando nos han prestado periódicos y los están vendiendo para nosotros leer, para llenarnos de todo ese conocimiento que traen, para saber la importancia de lo que traen los periódicos, cada uno entre los grupos diferentes nos hemos venido relacionando, discutiendo lo que está en los periódicos y todo eso y la importancia que tiene para nosotros prensa, escuela y todo, es como un método más en el que los estudiantes se pueden basar para informarse de todo lo que está pasando a nivel internacional, nacional. no solamente trae informaciones de política, de social, de nada, sino a lo que también nos gusta a los jóvenes de entretenimiento, de deporte, ya sea la persona que tiene un día. Los docentes han trabajado con cada uno de los grupos en diferentes áreas. Tenemos en las áreas de sociales, con parte del bicentenario, el área de lenguas castellanas, entre otras. Para nosotros la prensa es muy importante porque con esta podemos conocer más sobre nuestra región, sobre nuestra cultura, sobre nuestro país y lo que está pasando actualmente en la sociedad. Algunos de nosotros nos servimos de esta para hacer nuestras opiniones y nuestras opiniones, nuestros pensamientos según un tema o lo que esperamos. Por eso es lo que nosotros hacemos acá en la institución, con nuestros periódicos, que cada uno expresa su punto de vista sobre diferentes temas y eso lo le damos a conocer a toda la comunidad. En el día de hoy estamos realizando la actividad del Día de la Prensa, los estudiantes de la primera hora de clase, cada grado empezó a trabajar en sus respectivas áreas con la prensa, donde se han hecho producción textual, se ha trabajado mucho la intelectualidad, en el área de sociales hemos trabajado bastante la historia, haciendo comparaciones. Cada uno de los grado, incluso la primaria también está trabajando en este mismo programa. ¡Gracias!